Música ¿Llegó un dinosaurio? No soy yo ¿Eres un dinosaurio? Sí Ya venga, ven ¿Puedes despegar? Prepárate para acredillar al Jaime Esta es la mejor gráfica del mundo ¿Qué querís? Me salió 2 dólares la caga del juego Ya me digan ¿Qué es el Jaime? Salgamos de esta güey Dice ataque Así que hay que ir para allá ¿Táque? Dice ataque Vamos a atacar El Jaime está convertido en dinosaurio ya Es como una gráfica en landmark No mi Y el... El Slanmark Ey, ¿Cuál es el Slanmark? ¿Eso es? Flas o flas ¿Qué es esto? Mira, mira Te bajas una cabeza de Jaime Eh, Jaime este Sí ¿Se murió de hambre? Estoy fuera de la cabeza de Jaime Estoy en el hilo de la cabeza de Jaime ¿Cómo hablan los culinos pescas güey? Me amo ¡Híjate! ¡Déjate! 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 No corras tan rápido No me dejé solo ¿Qué pasa si este culino me pesca? ¿Pero dónde está? No tengo idea ¿Él nos ve? No sé Supongo que no se sentirá Está guay quieto mal Tengo que capturar esta güey Tienen música acá adentro, ¿eh? Está bien ambiental esta güey No, está la mega acá Mira, ahí está ¿Qué es esa güey chica, Jaime? Güey, ¿qué no te puedo matar, po, güey? ¡No te puedo matar, po, güey! ¿Qué es esta güey chica, güey? ¿Estás chote? Yo pensé que iba a llegar como un tiranosaurio No, pensamos por lo mismo, po, güey ¡Déjate! 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 No, fue el puente, ven Me encontré por ahí ¡Ahí era esto! ¡Exquilízate, cochino culo! Ahí me pegaste, güey Ahí pudo pegar, po ¡Hola! Güey, pero es como un perrito, po, güey No da ni miedo ¡Ja, ja! ¡Suicide! ¡Allende, no! ¡Puedo pegar el caleta de dinosaurio y no puedo agarrar ninguno, po Puede averesarte con un tiranosaurio reex, po, güey Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Volando, güey! ¡Pero no lo matas! ¡Pues deja atacar! ¡Para agarrar con culia! Pobrecito weón Pero yo quiero que venga con un trianosaurio para hacerle golpe Si, yo también quiero que venga una hueá quitar Yo creo que a medida que más lo matamos, más fuerte se va haciendo weón Si Llegamos despacio entonces Oye, este es un hermano de Jaime aquí, está muerto ¿Me escuchaste? Hizo raro ¿No hizo raro? ¡Ahora es grande weón! ¡Hizo G! ¡Nooo conchetumadre! ¡No conchetum! ¡Masivo! ¡Fucking! Es un G! ¿Qué weón elegiste el mismo indio que yo, penca? Jajaja Descrebo de los criadores del juego, eh Yo diría que este indio tendría que ir con el lanzallamas Eh Si, como que ahí... Es que no es nada más puches, son indios civilizados weón Esto habla en inglés, po ¿Pero dónde se metió el G? ¡Ahh! ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJKK…" vente para aca weon yo te curo ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi muere de puta aaa ooohh cazado cazado metelo el pico aaaaaaaaaaa toma si como que aqui tienen las masas partes que wea que wea una lagartija una lagartija venkela wea lagartija jajajajajaja jajajajajajajajajaja vale me viene siguiendo wea yo lo se hay que ganarlo vamos conche tu madre no toma pero wea te comi me masaste me masaste un pezón no mas wea yo no me asustaste un poco y con razón se estigieron estas weas, no pegan nada vi que era una lagartija, este es lo correcto no se weon donde estas po, pelmazo es que parece que viene un helicóptero, vio una lagartija por ahi ahi esta viene para aca como el medio dinosaurio, viene el jeweon, me arranca la weon me lo mato a cuchillazos oh que pasa weon, no puede ser que un dinosaurio sea tan peca weon mira el medio dinosaurio y no pudo matar a este indio miren a este indio culiao, a este negro concho de tu madre y no lo pudo matar, mira oh que culiao weon miren la cara weon que dura weon solo 2 dolares weon te has gastado mas plata en el candy crash weon esta bueno juego culiao ya bueno esta wea el peor dinosaurio del mundo es el Jaime si fue una wea buena queremos weas buenas por favor esta bueno tiene dinosauritos chico weon no ni el de coño, holandia este weon dejo de jugar ya uno luego de esta weon no estoy nia jugando me quedo atrapado con un arbol weon jajaja tengo un celular muy grande este jajajaja me estoy pegando al helicoptero y no pasa nada me esta tratando de meter al helicoptero weon ¡Pero güey yo te tiré sin par dejado a la cagada! ¡Para que eres tres logros de una güeyon! ¡Puta la güeya! ¡Me estoy dando los ojos! ¿Penetración anal a dinosaurio te dio esa güeya? Si, si me lo dio también, mata Jaime también ¡Pero te tiré sin par güey nos enseñó esto! Si ¡Ay soy un dinosaurio güey! ¿En serio los dos? Ahora te vamos a hacer bolsa Jaime ¿Cómo ocurriste? ¿Acá está güey? ¿Con el choft? Me estaban disparando güey, ya me hicieron bolsa güey ¿Dónde? No sé, me llegó un balazo güey ¡Mira soy un dinosaurito feliz! ¡Ahí está el Jaime! ¡Puedo pillarlo! ¡Cagaste chuchetumario! ¡Ven pa acá con chetumare! ¿Pero por qué ustedes me matan de un golpe y yo tengo que pegarle 20.000? ¡Buenon! ¡¿Pero por qué 제품? ¡Me mataban en la primera y yo no! Es el talento hueon, lo llevamos en la sangre Ven aca Nico Nico ven Me caí de nuevo Como perras Ven paca culiao Pero me puede pegar Yo no podia Casi me caí de nuevo Lo tiré a la mierda Que sucede Apareemos o no a ver si ponemos un dinosaurio chiquitito te vas con el ojo mira como te vas con el ojo quedate tranquilo aaaay conche tu madre ya matalo oye llevo con alguien mas que wea en todo caso ya son dos weon doble kill conchas de su madre que paso por que entro ahora son dos edgar weon vamos a tener que tomarlo mas en serio pero paremonos antes aaaay mira como que ahi te lo mas corrido mira coche puto de mierda dale edgar uy payado weon nos mataste? nooo no se se mató nos mataron dos por eso bien edgar vengaste mi muerte déjame mas cartes potitos uy weon mira las fisicas del juego osea pasai entre los arbores y los movispos weon esta como el lor esta weon lo botella lo botella lo botella toma conche tu madre no se que tengo un rato conche tu madre porque cuando ustedes hacían lo mismo me mataban de una weon me esta ocupando espacio weon como culiao malo conche tu madre como la gente uy weon es como vos que compres esta cagada vos me pegais dos cubanos que me mataban de una weon ooo me derrimo jajaja 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 no weon jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ellos si a mi y yo a ellos no weon time es mi perra ven te masco la zeta no vale estoy en una vida weon ven mani con culia shhh 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 ven pa aca con che tu madre al agua conchetumar no como me mataste si me tira al agua lo mate no me tira al agua no vale ese huevo me suicide ahora soy un velociraptor triple kill conchetumar alonde video nunca paso donde esta quien esta disparando 4 kills 4 kills 4 conchetumar dame mi penta dame mi penta dame mi penta el indio esta opeo si esta opeo el negro un negro es un indio por que no ves que el penta no me podia permitir si me lo siento porque no yo cuando debo quejar los penta a los dedos toma conchetumar es dificil manejar este velociraptor no pega nada doble kill como velociraptor me tira al agua conchetumar y te lo conto a ti por que me atropo me dejo en una red oh que falso me tiró una red y me maté calma calma no se como agarrarte gracias amigo penta penta aquí un exhal un exhal ya conchetumadre me aburriste me cae al lava si hueon para donde va y conchetumadre me metes 7 seguidos hueon no mas Se tiró ¡Saltó la mierda! Me va a matarlo la mierda, güey Ay, 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 me dispararon, ay Ay, ay, ay Ay, 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 mamá Ay, 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 me viene siguiendo este culiao ¡Ese es Jaime! ¡Ese es Jaime! Sí, sí, es Jaime ¡No! Ven pa' acá, culiao, te masco ¡No! ¡Me mató, güey! Te pegué tres mascones Concha tu madre, tres mascones, güey Edgar se está creyendo bueno pa' la hueá Sí, ese es puro indio, güey Se está creyendo bueno pa' la hueá Cuanto hueá Ven pa', güey En quince días, por esto que le mató ¡No! ¡Es vaca como huele, escucha tu madre! Ahí tenis, perra Ahí tenis ¿Me querés matar de nuevo? A ver, voy a buscar a tus compañeros Buena, Edgur Sexta kill Ya, a vos temasco también, culiao Me cagaste, pollo Buena, Edgur, bueno, hacemos un buen equipo Un chiquitito y un grande, los dos Vamos juntos, güey Te sigo, te sigo, papi Venga, hijo mío Busquemos al Jaime, bueno, el indio Si llegáis a divisar un indio, headshot Nos tiramos con carga y todo de cabeza ¡Jaime! ¡Edgur! ¡Jaimele! 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 ¡Jaimele, ¿dónde te esconde? ¡Jaimele, Jaimele! ¡Jaimele, Jaimele! ¡Deja de mascarme los cocos, güey, ¿o no? Estoy carriando, po, guarda mía, hay 17 ¡Jaimele, ¿dónde te metiste, Jaimele? Espérate, aquí en el barco, Edgar Ten cuidado Que peligroso ¡Aquí! ¡Aquí hay uno! ¡Máscarlo, máscarlo, máscarlo! ¡Ahí está el Jaime! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Me caí en el agua, conchito madre! ¡Me caí en el agua! ¡Me caí en el agua! ¡No me mataste, güey! ¡Me maté! ¡No me mataste! ¡Se me caí en el agua! ¡Me fui a ganar, Pedro! ¡Me mató a Holyfuck! ¡Fue un culiao penca, güey! ¡Lo pisé! ¡Lo pisé! ¡Oh, güey! ¡Ese culiao lo pescó y no lo soltó más! ¡Es como un... como un... ¡Un hunter! ¡Under a la muerte! ¡Ya te voy a ayudar! ¡Ví al Jaime! ¡Divisé al Jaime! ¡Lo divisé! ¡Sé que haces el Jaime! ¡Ahí está para un indio, Jaime! ¡Aaah! ¡Violado, conchito madre! ¡Acá está ahí, tipo! ¡Qué seguros que haces, eh! ¡Con el piratx part! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Muérete, hueón! ¡Ah! ¿No era el Jaime? ¡Mi team no están matando nada! ¡Pues estoy matando yo, no va! ¡Estoy cargando, hueón! ¡Estoy cargando, hueón! ¡Alguien tiró una bengala y me dejó entre los huevos, hueón! ¡Aaah! ¡Qué falso, hueón! ¡Oye! ¿Cuál es que te tira el pollo? ¡Yo quiero ser ese! ¡Yo, yo, yo! ¡Esto es chico! ¡Esto es chico! ¡Ecoí! ¡Yo lo manco contigo, compañero! ¡Pobrecito! ¡Este tiene más movilidad en una de esas! ¡Matamos al Jaime más fácil! ¡Vamos! ¡No están los tres contra mí, hueón! ¿Con qué le tiráis el pollo? ¡Con el click derecho! ¡Kill Jaimelen! ¡Kill Jaimelito! ¡Kill de Jaimel! ¿No? Hoy te puedes comer a los... ¿Te puedes comer a los dinosaurios que están aquí? ¡Si! ¡Si! ¡Oh! ¡La hueá hardcore gore, hueón! ¡La cagó! ¡Ahí están! ¡Ahí veí uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Violado! ¡Bueno! ¡Ese jugador sabe jugar con el velociraptor y se le tiró de cabeza! ¡Sí, hueón! ¡Ahí veí! ¡Ahí veí! ¡Senti olor a indio, no? ¡Senti olor a indio, no, hueón! ¡Senti olor a indio, hueón! ¡Yo sentí como un olor a indio! ¡Está campeando! ¿Dónde está escondeado, maricón? Edgar, dividámonos nomás No te compro, hueón De que hace minutos lo pillamos, tranquilo En serio, sabe que te ha escondido todo lo que queda de partida, hueón ¿Está escondido con el otro maricón? ¡Están los dos dándose besos, hueón! ¡Están los dos dándose besos, hueón! ¡Qué mima! ¿En alguna casa? ¿En algún rincón están metidos los hueón? ¡Eh, Edgar! ¡Oh, venga! ¡No! ¡Están metidos, es que estamos cerca, hueón! ¡Debíamos poder olerlos, hueón! ¿Por qué no se tiran un pedo o algo para cachar? ¡Eh, Edgar! ¿Dónde están fondeados los cachetuares maracos, hueón? Se cayó uno al agua, man Edgar, te tiraste el agua Perdóname, no gasté la presión Búscate, búscate, saca el dinosaurio aéreo Ya, vos, Jaime, no seas rata ¡Sale tu condrigo, culiao! Cuatro minutos más Cuidado, venga, coche de tu madre Lo va a matar, el que lo va a matar con ganas, hueón ¡Ahí está! ¡Lo pillé! ¡Pillé a uno! ¡Pillé a uno! El otro debe estar por aquí, el Jaime ¡Qué maracol! ¡Uy! Que me maté al amiguito ¡Que al Jaime no! ¿A dónde está infondeado maricón culiao, chupatula eh? y me caí al agua conchetumar es un dinosaurio volador y no volé imbécil el amigo está metido en los muelles ¿dónde está? ¿está jugándolo a escondir este güey? esta güey no es nada profundo ¿dónde está? que maraca su forma de jugar conchetumar es un hombre no es un hombre indígena culiado sale a pelear temazco maricón temazco maricón EEEEETGAAAA chetumar es un hombre la hua la estoy gozando bueno van a decir todo lo que hiciste en los campers venido a poder decir como pista que la sombra del otro hueón la veo terrible enana están sufriendo ¿y dónde estamos Edgar? buscándolo buscándolo que trolazo voy a ganar que gay podría tener un radar esta huea por me estaban viendo y no me vieron otra vez no no paso ¿dónde está el culiado maraco? sal de tu mira donde estaba escondido hueón estaba metido entre medio unos contener en pleto ay que maraco conchetumadre hueón campeonazo campeonazo como ganon maricón culiao haymelas asco hueón das asco hueón como veo con la carga alquerosamente puto de mierda este mapa estamos oscuros tenemos la ventaja el wey de meterse con el indio y esconderse en un pasto chavo media hora que son ratas wey tenemos que matar a uno nico coche tu madre wey ven ahí a mascarpe el mazo aléjate no se como pegar en teoriarte corre coche tu madre así como lo estabais haciendo me voy a tener que achultar chico no me piso paso por encima me camino encima salio volando Jaime pero me parecen mas suculento me vino entre los tres weon me parecen mas suculento voy para allá ven para acá hacia mi me mataron weon nooo los weones los pelosiraptors la llevan estamos haciendo la del indio si la del indio la del indio pecaron te vas a esconder las lacras que lacras las lacras de tu madre weon pero en el ultimo 5 minutos tenemos 20 minutos nooo hay 3 hace 25 minutos tenemos pa estar aqui jajajaja cuyo te olvido culiao fome weon cabros culiao estuvimos buscandote 10 minutos weon 10 y no saliste nunca tu esconderijo weon ratas y me cambié de lado inclusive mas rato todavía weon tienes que quedarte donde mismo yo encima en una cuando estaba matando a un weon en el muelle estaba al lado yo de él y no me vieron weon rata po weon no ayudaste a tu compañero weon rata lo dejé de guarir po weon no me gustaba el juego culiao ¿cuanto valía esta weon? 2 dolares vale 2 dolares o no? igual es una luca y vale una luca esto es como los juegos culiao que compre en la feria pero no es que original me voy a disparar a ver si viene ya me aburri vengan a pelear los putos espérate un balazo edgar a ver si vienen vengan a pelear los putos es que ni siquiera me pueden detener en el mapa weon no weon es que feo no se está lleno de tierra como si estuvieran pisando mierda permanentemente weon hacete un baile de la pistola o baile para que pare la lluvia o te hacen esos bailes culiao weon no tenia el baile de la lluvia en verso no weon la danza de la lluvia no me lo pasaron ese en baile 1 no no mas como baile de 4 avanzado indio mas encima y ni siquiera titulado de indio el conchetumare veja no por culiao me aburro me aburro me aburro media fuerza que tiene el indio culiao tiene cualquier fuerza el indio conchetumare vamos a ser atacados en cualquier momento weon cualquier momento weon yo se algún dia algún dia estamos aqui en un hangar weon entero gigante ahí viene uno acreditienlo bien weon ya se fue todo ah pero a media hora que lo pillo de todo aqui hay cositas porra senti algo senti algo senti algo aqui tengo uno aqui me masco si conchetumare ven paca puto estan todos ahi weon jaja lo reboblaron weon se remurio weon ya esta muy easy esta weon vamos a salir igual todo culiao bueno weon oh esta lleno de dinosaurios ahora si me siento como como de verdad en jurassic park weon ahi anda un tiranosaurio rex hay un tiranosaurio jurassic park oh la wea va a atacar que? cuanto? conchetumare no se que me traigo pero hay un tiranosaurio weon y esta la raja el mono culiao no se sale en los mapas ahora weon esta ilusora aaaa me mataste no hay vo ajajaja ajajajaja 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 igual te costo weon las pelotas me costo weon esta dulio estan haciendo bolts a los a los humanos ahi arriba weon No tengo que filmar No, caseta Le ha atinado a un dinosaurio, culiado Se lo macho a todo arriba de la wea Si, wea Culiado, bueno, muy bien Se ha atinado a un cachoto Se ha atinado a un pin, wea Es too much power Tiene 200 de pin Está hermoso Pero, weón, como, como No entiendo, weón, de pegar la caleta a un, weón Y no murió La caleta, hermano Weón, la caleta, po, weón No sé Y con la costa, culiado, pegándole Weón, ¿por qué tiran pollo y yo no? Han quedado pegadas estas, weón Y ya se me quedó arregladas No, culiado, ¿por qué me haces jugar tan basura? Ah, concha de tu madre, weón ¿Por qué me haces ir a ir tan basura? Me agradece que te lo regalé, weón ¿Me lo regalaste? Sí ¿Por qué cuando me pagáis todos los meses Dicen descuento de juegos regalados? Qué sé yo, weón Lo descuenta YouTube, lo hace, weón Te da cuenta que está comprando Cuidado, weón, con nuestra plata, weón Sí, weón Y después nos lo descuenta, weón Estoy trayendo weas diferentes Si no la gente se queja, weón Es que repetí el formular, ya va a funcionar O sea, la gente se va a quejar por la gráfica de este juego, weón Pero no es así, weón La gráfica es muy buena No, ya hay que decir Noot, aventudaaa Noot, me con la guá que le hiciste bajar weón Nooo, ahora te diré pa... Esta weá es buena Al lado de las cagás que le puede decir jugar weón Una sillavilla, weón No, este guá está bastante bien Está bien lo Great n Trip Sí Este le ha doctor Estupido en nada Utoí un pobre. jugándolo tiene menos bus que el que los jueves de burso